¡Suscríbete! El arquero de Olimpo Otro de los que no sale más Llegaba solo Bruno Barranco Porque vemos el centro de Díaz Y llegaba para empujar la Barranco Terminó batajando de muy buena manera Seguro Nuevamente Fermín Holgado Que está redondeando a esta altura Un muy pero muy buen debut Con la camiseta de Olimpo Encontró el arquero Encontró el cinco Me parece Hoy va a dormir tranquilo Bonjour Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!